Hola, soy la Chef María Marte y estoy a cargo de ofrecer una experiencia gastronómica en Now Only Presley Punta Cana. Estoy disfrutando de estas maravillosas instalaciones donde ofreceré dos experiencias gastronómicas, una basada en raíces y matices de mi tierra en la alta cocina, donde ofreceré un menú de seis tiempos para ciertas personalidades y la verdad que estoy muy, muy contenta. Intentando dejar unas semillitas sembradas de amor y pasión por la gastronomía dominicana.